A ver, déjame ver si entendí bien. ¿Me puedes repetir lo que acabas de decir? Pues sí, como le dije, mis manzanas me hablan. ¿Y tú? ¿Hablas con ellas? ¿Qué es lo que te dicen? Sí. El otro día, una manzana me dijo, hoy será un día increíble. Otra me dijo, me acordé de ti, gracias por estar siempre. Para Delizana, cada manzana cuenta una historia. Búscalas en mercados, fruterías y supermercados. Fíjate que tenga el sticker con nuestra marca y un mensaje bonito para ti. Delizana, cada manzana cuenta una historia.